La españolísima jota. Junto a la ñ, el sonido de la jota es una peculiaridad española. No existe en otras lenguas derivadas del latín, sí en griego y en lenguas eslavas. No me refiero a la grafía, sino al sonido. Ya se escriba con g ante e, i o con jota. Esto último es lo que prefería Juan Ramón Jiménez, gran poeta y singular personaje, que tituló un libro suyo, Poesías Escogidas, con jota, y opinaba que mi jota es más hispánica que la blanducha g. Pasando de la fonética a la música, también caracteriza a España el ritmo de la jota, una danza que varía según las regiones. Existe la jota castellana, junto a la valenciana, la manchega. La jota más característica, sin duda, es la del Valle del Ebro, Arajón, La Rioja, Navarra, Tarragona. En todo caso es un ritmo marcado, fuerte, que puede llegar a pecar incluso de bronco. Se canta y se baila, acompañado de las castañuelas y un instrumento de cuerda, guitarra, bandurria o laud, también a veces el acordeón y el tambor. El origen de este nombre no está claro. Probablemente la voz castellana procede de la aspiración de una S inicial, quizá del latín saltare, que significa bailar, o del valenciano xotare, botar, saltar. Las letras que acompañan a estas músicas suelen estar escritas en cuartetas, estrofas de cuatro versos octosílabos que riman primero y tercero. Evidentemente suele considerarse el arquetipo de las jotas a las aragonesas. Quizá nacieron a fines del siglo XVIII y se extendieron mucho como vehículo patriótico en la guerra de la independencia. En la película Agustina de Aragón, de acuerdo con la leyenda, la protagonista reclama al tío Jorge la Jota para subir el ánimo de los que luchaban contra el francés. Estas jotas unen canto, baile y rondalla. En las rondas suelen utilizar el guitarrillo. Se escuchan en zarzuelas, películas, concursos, fiestas populares. Los estilos principales son los de Zaragoza, Alcañiz y Calanda, la cuna de Luis Buñuel. Suele suscitar grandes elogios la jota como expresión y símbolo de una residuadumbre típicamente española. Quizá por eso mismo no le agradaba a Pío Baroja, le preguntaron su opinión y contestó lacónico y tajante, la jota me parece una cosa repugnante. No es ésta desde luego la opinión habitual. Hasta varios compositores de música clásica no españoles han escrito jotas, así los franceses Rabel, Vizet, Massenet, Chabrier y Sansan y el ruso Glinka. Falla incluye una jota dentro de su ciclo de siete canciones populares españolas. Dicen que no nos queremos porque no nos ven bailar. Y por una vez, algo raro en él, concluye con una nota de humorismo, aunque lo diga tu madre. En nuestro género lírico encontramos varias jotas que se han hecho muy populares. Últimamente se ha vendido muchísimo un disco de jotas cantadas por Plácido Domingo. Aparece él en la cubierta del álbum, vestido de baturro, con el cachirulo, pañuelo, en la cabeza. La bruja de Chapí, contexto de Ramos Carrión y Vital Aza, se sitúa en el Roncal, en época de Carlos II. Tiene una ambición casi operística. Cuenta la historia de Blanca, una joven perseguida por un inquisidor, a la que salva el amor. Al final del acto primero, escuchamos una hermosa jota. No extrañéis, no, que se escapen suspiros de mi garganta. La jota es alegre o triste, según esté quien la canta. Ay, canto alegre de mi país. Tal vez ya nunca te vuelvo a oír, pero si acaso no te oigo más, siempre en el alma resonarás. Una de las obras más populares y más divertidas de todo el género lírico español es el dúo de la africana, de Fernández Caballero, con el libreto de Miguel Echegaray. No hace mucho obtuvo enorme éxito el montaje que hizo el gran director escénico José Luis Alonso Mañez, con un ritmo frenético que recordaba las películas de los hermanos Marx. La situación inicial es la misma de su único hijo, el eco social de una compañía de ópera en una capital de provincias españolas, pero la novela de Clarín resuma amargura. La zarzuela, en cambio, una comicidad irrefrenable. En esta parodia de la época de la ópera, escuchamos el dúo de amor de la cantante Antonelli, en realidad una gitana nacida muy cerca del puente de Triana, y el tenor Giuseppini, un baturro fogoso nacido muy cerca del Ebro famoso. Este graciosísimo dúo se enlaza con una vibrante jota. No cantes más la africana, vente conmigo a Aragón, y allí la jota que es gloria la cantaremos los dos. Tomás Bretón, el autor de La verbena de la paloma, incluye una jota en su zarzuela La Dolores. No debe confundirse esta jota con la popularizada por la tuna que más adelante comentaré. Aragón, la más famosa, es de España y sus regiones, porque aquí nació la Virgen y aquí se canta la jota. Enorme éxito consiguió Miguel Fleta con la jota de Perico, de El Guitarrico, de Pérez Soriano. Se estrenó en Madrid el 12 de octubre de 1900, como un mensaje de nostalgia dirigido a los aragoneses que vivían en la capital. Suena, Guitarrico mío, suena, Guitarrico suena. Muchos españoles intentaban imitar entonces al gran tenor con su serie de laísmos. Dila muchas cosas, dila que la quiero, dila que no vivo, dila que me muero, dila que me quiera, si quiera un poquito, dila que se apiade de este Guitarrico. Un disparatado enredo de Arniches y García Álvarez, la apuesta de un grupo de don Juanes para seducir a la primera joven que aparezca, da lugar a el trust de los tenorios, de Serrano, que incluye una popularísima jota. Te quiero, morena, te quiero como se quiere a la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre, te quiero. Y concluye de modo vibrante, propiciando el lucimiento de grandes tenores. Es la jota que siempre canté, la sal de mi tierra, olé y olé. También del maestro Serrano es los de Aragón. Utiliza motivos patrióticos que abundaban durante la dictadura de Primo de Rivera. Agustín se va a la guerra de África, y Gloria se hace canzonetista. Cuando él vuelve, se indigna, pero ante la Virgen del Pilar la perdona. La canción, muy lírica, ha sido una de las especialidades de Alfredo Krauss. Cuántas veces, solo entre las chumberas, el afán me mintió. Pronto ha de llegarte la carta que esperas, pero aquella carta no llegó. Al final, estalla con fuerza el ritmo vibrante de la jota. Los de Aragón no pueden olvidar, los de Aragón no pueden transigir, los de Aragón no pueden perdonar, sufrir ofensas, que el honor hieren, mejor morir prefieren los de Aragón. En el terreno decididamente popular, hemos de volver al tema de la Dolores. Por ser amiga de hacer favores, por ser alegre en su juventud, en Copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Dicen algunos que se basó en la historia real de la joven María Dolores Peinador, nacida en 1891, que por una calumnia tuvo que huir a Madrid. Hacia 1850 nació la Copla Popular. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Y el folletinesco colofón, di que te lo digo yo, el hijo de la Dolores. La popularísima leyenda dio lugar a cuatro películas de Fructuoso Gelaber, Massimiliano Tous, Florian Rey con Cocha Piquer y de Benito Perojo con Imperio Argentina. En 1924 en Calatayud se celebró un certamen para defender el honor de las mujeres de allí. Luego esta historia dio lugar para un museo. El número uno indiscutible de los cantores de Jotas fue José Otto, el ruiseñor del Ebro, un auténtico ídolo popular. Tenía una voz prodigiosa, evitaba adornos fáciles, sin micrófonos a Tronaba a una multitud. Llegó a grabar sin respirar los dos versos últimos de la Jota. Recuperó estilos antiguos difíciles. La fiera antigua, la fematera, grabó cerca de 50 discos. Fascinado por su voz, Miguel Fleta le recomendó que se dedicara a la ópera o a la zarzuela. Los dos juntos grabaron siete Jotas aragonesas. Alguna es humorística. Quieren llevar pantalones hoy las mujeres modernas y alguna los lleva ya mucho mejor que los hombres. Tiene buenas condiciones la mujer para el matrimonio, pues por conservar la línea ya hace tiempo que no come. Otras expresan un sentimiento más serio. Porque vio un cuadro de Goya, conoció a España sin verla. Leyó un trozo del Quijote y oyó cantar una jota. Ante Alfonso XIII, José Otto interpretó una famosa jota. Quien oyendo un viva España con un viva no responde si es hombre no es español y si es español no es hombre. La escribió un jotero de jota. Luis Sanz Ferrer. José Otto era republicano y también cantó en jotas en su momento a la nueva situación política. Una fecha señalada es el 14 de abril. Y a los sublevados Galán y García Hernández, como la ciudad de Jaca cuando la nieve caía, los fundieron por valientes por redimir a su patria. Ignoran todo esto los que identifican la jota aragonesa con una única ideología. Además de su gran voz, José Otto tenía cualidades personales con las que el pueblo aragonés se identificaba. Era campechano, no se recataba en ajustarse la faja. Su pareja artística y sentimental fue Felisa Gadé, que cantaba y escribía jotas. No hay virgen como mi virgen, ni tierra como Aragón, ni mañica que me quite el maño que quiero yo. Ella murió en 1948 y él, desconsolado, se dio a la bebida. Vagaba cantando por los bares del tubo en Zaragoza. El pueblo le consideraba el baturro por antonomasia. Su entierro, al que asistieron cien mil personas, fue un acontecimiento tan memorable como el de Joaquín Costa. Y le dedicaron jotas. Hoy ha salido un baturro de ronda hacia los luceros. Hoy ha muerto el ruiseñor en las orillas del Ebro. Un género muy popular, pintoresco y divertido es el de las Jotas de Picadillo, en las que una pareja escenifica cantando las riñas de un matrimonio. En los años cincuenta, esta fue una de las especialidades del repertorio de Pepe Blanco y Carmen Morel, por ejemplo. Escenificaban los dos el eterno tema de la secreta guerra de los sexos. Cantaba él, venimos en desafío, señores, ¿qué voy a hacer? El hombre no es el de antes, la verdad es aplastante, y quien manda es la mujer. Reclamaba ella aludiendo a la imagen vulgar de los existencialistas. El hombre debe pelar el pelico a la navaja y esa barba existencial. Concluían los dos a coro. Es exceso de cariño y lloramos como niños siempre que nos peleamos. Los aficionados al antiguo cine español no deben perderse Amor sobre ruedas, que cuenta con secundarios tan ilustres como Pepe Isbert y Bardem Padre. En un teatro madrileño con un público dividido se enfrentan Pepe Blanco y Carmen Morel. Canta ella. Hombre tan fatuo y pedante, no lo conocí en mi día. Vete de la vera mía y no te pongas delante si no quieres que me ría. Aplauden entusiasmadas las mujeres, pero él replica. Puede que tengas razón, pero te pasas de lista. Tú eres una del montón y yo soy Pepe el taxista, finalista y campeón. Le aclaman los varones y se suceden los pullazos recíprocos. Al final cae el telón y desde dentro continúan peleando. Se siguen escuchando, ya sin verla, la voz de ella. Te aborrezco con toda mi alma y la de él y yo a ti no te puedo ni ver. Un dato histórico. Cuando Pepe Blanco y Carmen Morel rompieron, después de muchos años de ser pareja artística, no volvieron a hablarse, como si vivieran de verdad una jota de picadillo. La imagen de la jota aragonesa como un género vetusto muy tradicional la han roto últimamente algunos artistas, como Carmen París. Aragonesa, nacida en 1966, cantante y compositora, ha fusionado la jota con el jazz, el flamenco y los ritmos cubanos. Como luchadora por los derechos humanos, nadie la puede motejar de conservadora. A la vez recupera el legado auténticamente popular de la jota con el necesario humor. Dicen que han dicho que dicen, dicen que han ido diciendo, que dicen mientras no asan. Me enseñaba a mí mi abuelo. Jotera lo serás tú, anda y díselo a tu madre. Y la ironía no impide la proclamación rotunda de su origen. Para Aragón en España tengo yo mi corazón, un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que de allí son mis amigos y que allí me hice mujer. Así, la jota aragonesa nos sigue uniendo con Goya, puñuel y la bordeta. Es la recia voz de un pueblo, fiel a sus raíces.